Hola, muy buenas tardes y hoy con belleza aquí en el periódico El Sol. Tenemos las invitadas especiales de este concurso Teams y Universe Colombia y nos encontramos con la señorita Antioquia y ella nos va a contar qué haría, qué sería lo primero que haría si ganara esta corona. Bueno, lo primero que haría absolutamente es que esto sería un orgullo inmenso para mi departamento antioqueño, en segunda instancia y más importante utilizaría esto como una plataforma perfecta para guiar a todos aquellos jóvenes que quieran cumplir sus sueños, decirles que aquí me tienen para guiarlos, aconsejarlos en todos los emprendimientos que ellos quieran iniciar. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades frente al concurso que estás participando en este momento? Bueno, primero que todo mi fortaleza es mi seguridad, mi carisma y mi sencillez. Importantísimo, ¿no? ¿Y cuál es tu debilidad? Bueno, creo que en este momento no tengo ninguna debilidad porque me siento muy segura de estar participando y realmente mostrarles lo que realmente soy. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, lo que más me ha gustado ha sido, como lo dije anteriormente, poder intercambiar experiencias con diferentes, con todos los de la organización, con las diferentes chicas y soy una persona que le gusta seguir adquiriendo conocimiento cada día más y más y más. Bueno, virtudes de la señorita Bolívar, ¿qué tenemos para ganarnos esa corona? Bueno, soy muy alegre, muy extrovertida, me gusta mucho ayudar a las demás personas y muchísima suerte esta noche. Gracias. ¿Qué es lo que piensas tú del maltrato intrafamiliar? Bueno, primeramente pienso que el maltrato intrafamiliar debe ser tratado. Es un problema de Colombia que está muy arraigado en los hogares colombianos. Le digo y le mando este mensaje a todos los jóvenes y a todas las personas que sufren de maltrato intrafamiliar que no callen, que hablen, que alcen la voz y que no tengan miedo, que siempre hay una luz al final del camino. ¿Qué es su fortaleza para este concurso? La pasarela, me siento muy segura en pasarela y siento que eso se ha visto reflejado. ¿Qué tal la entrevista con el jurado? Pues yo pensé que iba a ser más monótona más, pero fue muy abierta, ellos son muy abiertos, nos hicieron preguntas de nosotras y me encantó, me sentí como si estuviera hablando con cualquier persona u otra persona. Santa Marta, muchísima suerte esta noche. Ay, muchas gracias. Clara, cuéntanos, ¿qué harías tú por la juventud de ahora? Bueno, primero les haría respetar los derechos que son fundamentales en los ciudadanos, además les infundiría el ejemplo del respeto, el amor, los valores, acompañado de los requisitos que tenemos que tener, como lo son el amor propio, tenemos que quitarnos las máscaras, tenemos que salir a explotar nuestro potencial y tenemos que mejorar a Colombia porque usted es la generación del cambio. Es el nuevo rol que cumple la juventud en este momento en nuestro país. De algo que sí me siento orgullosa es de mi generación, porque sé que ellos van a poder llevar a cabo todas estas propuestas que yo tengo. una de ellas es que cada vez hay más grupos en contra de la homofobia, cada vez hay más grupos a favor de la importancia de la mujer, cada vez hay más grupos en contra del bullying y cada vez hay más grupos en contra del desarrollo sostenible de la sociedad. Eso es lo que me hace orgullosa de mi país. Último día, ya todo esto pasa, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué sentido dentro de ti en este certamen? Porque hay muchas niñas que realmente están interesadas en participar y no pueden hacerlo. ¿Cómo te sientes tú de haber sido elegida por tu departamento para esta representación? Pues me siento muy agradecida, no solo con el departamento, sino con la organización de Team Universe Colombia porque es un sueño que muchas niñas estamos hoy aquí compartiendo, conociéndonos, apoyándonos y ayudándonos a crecer tanto personal como al exterior, dándonos a conocer. Y eso es muy lindo, son muchas niñas hermosas, tanto físicas, son unas personas divinas y estoy muy agradecida del tipo de compañeras que me tocó. ¿Tus hobbies, a qué te dedicas cuando no estás en tus estudios, por ejemplo? Bueno, a mí me encanta la comunicación social y la nutrición. Todo lo que tenga que ver con eso. En mis tiempos libres me encanta hacer ejercicio, escuchar música, también dedicarle tiempo a mi familia. Yo diría que la familia es muy importante y a veces como de tantas cosas la olvidamos. Entonces esos son mis planes, salir, conocer, aprender, que aprender y prepararme claramente. ¿Un consejo para la juventud de ahora? Bueno, que luchen por sus sueños, que nada es imposible. Lo que se propongan lo pueden lograr. Así que con toda la actitud a emprender y a salir adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas a ustedes. Eso fue Team Universe, las invitadas especiales que tenemos hoy aquí en el Periódico El Sol. Diez hermosas candidatas que esta noche definirán quién será la ganadora. Un beso para todos. Chao.